Es mi segundo partido, bueno, mi tercer partido aquí en casa y sí, el ganar es algo que estaba en el debe y bueno, hoy pudimos llevar los tres puntos, que creo que es lo más positivo de todo, por encima de rendimiento, por encima de cualquier situación y tratamos de trabajar mucho con los jugadores en ese sentido, de que había que ganar sí o sí, porque si no quedábamos muy lejos de las posiciones de arriba y teníamos que acercarnos, era un partido clave en el campeonato para nosotros. Fue todo muy rápido, en estos dos o tres días fue que pasaron esas situaciones, que se confirmó la ida de Santi, que tuvimos las bajas de Mallorca, de Cata, y hablamos con Jaime de concentrarnos en este partido, que no importaba los problemas, sino que había que dar confianza a los jugadores que estaban y tratar de ganar este partido. Y a partir de ahí, el día de mañana, quedamos en juntarnos para evaluar y para analizar si vamos a hacer alguna otra incorporación. Es parte de lo que tenemos que definir, más allá del zaguero que está muy cerca de concretarse. Al otro día del último partido con San Luis, cuando íbamos para el aeropuerto, lo llamé y le dije, bueno, cuando me confirmaron que Santi estaba viajando, lo llamé a Iván y le dije, bueno, preparate porque el próximo partido vas a ser titular, tenés tres días para mentalizarte, para prepararte para esa gran oportunidad. Y bueno, él trabajó muy bien, hoy pudo tener esa recompensa del gol. Tuvimos una semana o unos días difíciles con la ida de Santi, que fue algo que no esperábamos o que teníamos la información, pero en el fondo queríamos que se quede y lamentablemente para el interés nuestro no se pudo quedar y fue una baja muy sensible porque era un jugador absolutamente desequilibrante y seguramente lo vamos a extrañar mucho.